Hoy vamos a dibujar una comadreja al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una comadreja al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un circulito, lo vamos a dibujar más o menos aquí Un circulito como este, es un poco ovalado como estáis viendo Y le vamos a poner por aquí esta forma, que son las orejas de la comadreja Como ya sabréis, las comadrejas son delgaditas y muy largas, así que vamos a ponerle un cuello No lo vamos a ponerle como en otros casos, así muy gordito el personaje, el animal Sino lo vamos a poner así como un cuello largo Y vamos a hacer esta forma, que recuerda un poco a esos calcetines que hemos dibujado en el canal Para navidad, pues más o menos esta forma así Aquí adelante le vamos a añadir una pata y otra pata, así, haciendo esta forma Esto de aquí ya lo borramos, porque esto ya no pertenece Luego vamos a hacer aquí esta línea y luego esta forma ahí La cola de las comadrejas son cortitas, una cosa así Y ahora aquí vamos a dibujar un óvalo Aquí otro óvalo Y aquí le vamos a poner El hocico Le ponemos ahora aquí esta forma Vale Le ponemos eso ahí, una curvita aquí como de la barbilla Bueno, esto no, porque va a parecer que estamos dibujando la boca Le vamos a poner aquí los migotes Y ahora con el rotulador vamos a definirlo todo un poquito más Vale, empezamos por aquí Así El ojo Con un brillito que será un círculo Aquí le ponemos el hocico Le vamos a poner un colmillito Y por aquí irá la diferencia de color Le vamos a poner unas rayitas donde iba a ir la barbilla Que ya se entenderá que no es la boca Luego por aquí la oreja Con una rayita aquí La otra oreja Y la parte de arriba Con otra rayita ahí Hacemos esta forma Y por aquí va a ir Una pata Por aquí otra pata Y aquí le vamos a poner una curvita Con la pata trasera Perdón Y la cola Terminamos este ojo Y le vamos a poner aquí Como el interior De la oreja Ponemos los bigotes Y listo Ya lo tenemos preparado para borrar Y empezar con el color Que ya veréis que kawaii va a quedar Vamos allá Ya está aquí la segunda parte De cómo dibujar manga Disponible en España En todas las librerías Y en Fnac La Casa del Libro Amazon El Corte Inglés Carrefour Y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte En un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Bueno Ya tenemos a nuestra comadreja Completamente borrada Sin lápiz Preparada para empezar A colorearse Vamos con este marroncito Que irá por encima De El lomo ¿Vale? Por aquí Ahí todo De este color ¿Vale? Coloreamos tranquilidad Coloreando Con estos marcadores De base de alcohol Está muy bien Porque cuando coloreamos Queda pues En la mancha Como estáis viendo Se queda así como uniforme ¿No? Recuerda A cuando Se saca Un dibujo De una impresora Pues La verdad Que ha quedado Muy bonito El resultado De mis dibujos Con este tipo De marcador ¿Qué diferencia Tienen con los De toda la vida? Los marcadores O rotuladores escolares Pues Que tienen Los escolares Tienen La tinta Agua ¿Vale? Base agua ¿Qué pasa? Pues que cuando Dibujamos Coloreamos Mejor dicho Se queda Todo Como con unos Rayones Y bueno Y queda el dibujo Un poquito Diferente ¿No? Y con este Pues queda todo Muy Muy bonito A mi me gusta mucho más El resultado De estos marcadores Bueno Ahí estáis viendo Como queda Y ahora Vamos a utilizar El verde limón Para Los ojos Y bueno Por cierto Os invito a todos A que me dejéis Un comentario Abajo Con ese animal Que todavía No habéis encontrado En muy kawaii Es verdad Que la comadreja No estaba Así que esta es La primera comadreja Que dibujo Aquí en muy kawaii Os invito a todos A que Echéis un vistazo Primero Vale Que echéis un vistazo Al canal Y si no encontráis Alguno en particular Algún animal en particular Que me dejéis El comentario Para que yo Lo dibuje Vale Al estilo kawaii Vale Ya hemos Terminado De colorear De rosa El hocico Con este negro Vamos a hacer Unas rayitas Aquí detrás del ojo Vale Para que tenga Un poquito de sombra Y a este también Genial Y vamos a utilizar El Gris clarito Para Darle Este poquito De sombra A la parte Del blanco Y por aquí Y bueno Con estos Últimos detalles Hemos terminado A nuestra Maravillosa Comadreja Al estilo Kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado Mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse Al canal Y preparaos Porque Pronto Volvemos Con otro Vídeo Jiji Bubá No Música Gracias.